¿Cómo se ha cambiado la vida a Jesús? Hoy Jesús puede caminar mejor de lo que caminaba hace tres años que ingresó al CRIP. Esos casos de vida son los que me mueven, ¿no? El saber que estas familias vienen aquí con grandes expectativas, con grandes esperanzas, y saber que el CRIP les puede ayudar. Él es Enrique Ibarrondo, orgulloso egresado de la Ibero Puebla, licenciado en Relaciones Industriales y gran promotor de la compasión como actitud ante la vida. Actualmente es director del CRIP Puebla, una fundación mexicana que apoya en la rehabilitación e inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, cáncer y autismo. Esta vocación, nos explica Enrique, no debe centrarse solo en el aspecto profesional, sino en encontrar en ella el sentido de trascendencia y el significado de compasión. Me gustaría hablar sobre el significado de la compasión, sentir el dolor del otro, ¿no? Esa es la verdadera compasión. Me gustaría poderles transmitir que lo que le duele a alguien más, también me puede y me debe doler a mí. No puedo ser indiferente, ¿no? Nuestra sociedad está llena de indiferencias, de no es mi problema, no me importa, me vale. Es complicado, es difícil, ¿no? Que algo que te duele a ti, me duela a mí en el mismo sentido. Más bien yo creo que es imposible. Pero sí que me impacte, que sí que me haga recordar que ese dolor, ese sufrimiento que tú tienes, lo puedo tener yo en cualquier momento. Si no tenemos y no trabajamos la compasión todos los días, que es ponernos en los zapatos, ponernos en el lugar de esa mamá que viene haciendo un recorrido de tres horas desde su comunidad, quizá gastándose más de lo que podría o debería gastarse, si no entendemos el sufrimiento y el dolor que implica para un papá tener un hijo con discapacidad y estamos a la altura o tratamos de estar a la altura de esa esperanza, de esa expectativa de una mejor calidad de vida, la función del CRIS no está completa, está muy lejos de estar completa. Definitivamente, yo diría una de las piedras angular de lo que hacemos tiene que estar en la compasión, sin lugar a dudas. El fomentar y ejercer día con día la compasión nos permite comprender nuestro entorno y nos invita a hacernos partícipes en la mejora de nuestra sociedad. En la universidad se cruzó en mi camino la parte social, la parte de trabajar en congresos para jóvenes que básicamente tornaban o giraban en torno a la promoción de valores, valores humanos. Por lo menos a mí lo que me hizo fue interesarme y moverme en regresar o pagar o intentar pagarle a la vida de alguna forma. El ser para los demás. Eso es lo que me dejó la Iberma. No creo que eso sea azar ni nada. Creo que más bien eso es como un hilo. Yo veo la vida así, como un hilo que tú vas jalando y vas jalando y vas jalando y vas jalando. Entonces van llegando las cosas. Llevo 16 años trabajando en Teletón ya y así fue como se fue tejiendo este camino y estoy seguro que adelante Dios tiene algo pensado, algo preparado para seguir en mi vida. Los mejores para el mundo.